...sería un poco diferente. Necesitan más tiempo, necesitan más experiencia, necesitan más práctica. En sí, en general, están bien. Están bastante decentes. De aquí para adelante vamos a exigirlos todavía aún más. Si les hemos exigido, ha sido una miseria. Necesito, no les consejo, no sé si es algo que va. Niño, el trabajo ha sido bueno, pero necesito que sea corto. Más trabajo, menos juego. Échenle más galleta. Dígame. Está quemando. Déjelo que se queme. Ya se fijaron que el sistema está pesadito, ¿verdad? El sistema no nada más es un golpe, no nada más es patar, no nada más es tirar, no nada más es cuchillo. Es todo completo. Es un sistema completito. Disfrútenlo, gósenlo. Espero que nos hayan cansado mucho. Si les faltó trabajar en sus técnicas de violencia personal, discúlpenme, no los quiero poner a hacer boxeo. No quiero verlos boxear, no quiero verlos patear, no quiero verlos en el piso. No los puse a trabajar con cojines. No hicimos las patadas brincando avanzando. No hicimos nada de eso. No trabajaron sobre sus lanzamientos tampoco. Así es de que... Vamos a decir que me porté buenamente porque es... Fue parcial. Fue parcial. Un pre-examen. Un pre-examen. Un pre-examen. ¿Me ayuda? ¿Qué va? Ahí está. Bien. Vamos a concluir. ¿Le podemos encargar al final una foto así de toda la bola? ¿Ustedes? ¿Se va a tomar una foto con la cinta? Perfecto. ¿De qué? Se va a tomar una foto con la cinta. Perfecto. Sí, se va a tomar. ¿Se va a tomar? Bien. ¿Cómo te sentiste, pingüino? ¿Qué? Pensaba. Con la negra, ¿verdad? Con la negra, ¿eh? ¿Qué te parece lo que es? Ahí, ahí, ahí. Vamos a ir al criminal, ¿verdad? Estoy en concreto. Estás bien. Pícale el rojo.